Hey que pasa gente estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal señores bienvenidos y bueno hoy os voy a enseñar en el cuarto tutorial de roomhacking a insertar sprites vale prometí que lo haría en el tercero pero bueno me pegó el venazo cerebral y quise hacerlo de los scripts y bueno pues el cuarto tutorial lo vamos a hacer sobre cómo insertar sprites vale esto es sumamente sencillo es lo más fácil que hay del roomhacking podría decirse pero bueno yo igualmente os lo voy a enseñar porque sé que muchos de vosotros no estáis en el tema y no entendéis mucho así es que bueno lo primero será ir al pack de herramientas que os deje por el primer vídeo tendréis que descargarlo obviamente si no lo tenéis descargado y después tendremos que ir a programas advanced series y si en el caso de que queramos insertar una sprite nos meteremos en pokemon sprite editor vale en el caso que queramos cambiar la posición es decir que esté más arriba más para el lado más para la derecha más para donde sea nos metemos en este y si queremos cambiar el icono que es lo que sale por ejemplo cuando miramos en el menú los 6 pokemon que tenemos nos metemos a este y en este caso voy a entrarme al del medio vale porque vamos a empezar cambiando un sprite normal que bueno en realidad es todo lo mismo muy importante aquí en esta ventanita tenemos que seleccionar fire red si estamos obviamente en fire red damos a file open room y abrimos nuestra room ahí está vale aquí vamos a tener todos los todos los esto los joder ya me saltarán todos los sprites no bueno para que veáis que esto no no es un programa chasco ni nada de esto les voy a enseñar que aquí tengo a ver me he estado preparando esto así que bueno vamos a ver me voy a meter por aquí se lleva un poquillo mal me encanta la ciencia la verdad estoy un tanto has quedado con mi pokemon a mi me gustaría tener un alcazar o un rodo toma que ya no me gusta ha recibido un charmander por parte de científico vale tenemos un charmander vale el icono lo que me refiero al icono es esto vale y después lo que vamos a cambiar es esto el sprite bueno entonces nos salimos vamos a comprobar que el sprite esta del antiguo osea el por defecto bueno aquí vemos que esta tanto el front como el bajo osea tanto el frontal este como el de atrás este bueno aquí esta el normal vamos a cerrar esto y vamos a reemplazarlo lo que tenemos que hacer es darle a edit después vamos a darle a import al a ver primero que nada quiero enseñaros que a ver vamos a programas advanced series y aquí tenéis los sprites tenéis hasta la tercera generación para reemplazar nuevos vale os lo deje todo en el pack de herramientas osea esto lo tenéis que tener por huevasos así es que aquí lo tenéis todo lo podéis reemplazar todos e incluso podéis reemplazarlos todos a la vez lo que pasa es que no lo recomiendo recomiendo que solo reemplacéis algunos porque si reemplazáis muchos vais a ocupar muchísimo espacio de la room bueno le damos import al vamos a buscar en a ver espera un momento vamos a buscar el el sprite yo me lo saco aquí vale este charmander le vamos a dar a abrir y vamos a esperar que se cargue ahí esta y vamos a dar a synchronize o palettes o como se diga no tengo puta idea de ingles así es que por favor no me hagáis mucho caso vale le damos aquí y ya esta le damos a ok right room find free space vale aquí lo veis find free space le damos nada mas eh osea tocado exactamente lo que hago yo tenéis que esperar un poco porque tarda en buscarlo y tenéis que copiar exactamente el que sale aquí vale a ver a ver ahí esta le damos a ok y ya esta ya esta reemplazado chicos aquí lo veis el nuevo vale vamos a entrar y vamos a comprobarlo a ver ehh no mentira aqui no esta aqui vale lo ponemos fire red lo voy a emprinecer un poco para que no me de lagazos a ver load game aqui vale a ver a ver ah por cierto tengo que comentaros para los suscriptores que sigan la serie que he estado subiendo de pokemon like platinum no la puedo seguir subiendo porque mori de una forma bastante ridicula y para colmo se me perdió el se me perdió el video por el problema este que tengo de grabar de mas se me perdió y bueno en fin no puedo seguir con la serie es una pena no poder subirla bueno en fin lo siento mucho chicos seguramente en breve subiré otra vale aqui lo veis el spray esta cambiadis vale muy bien no se es facil de cambiar bueno no podes subir esta seria un tema vale perfecto bueno chicos espero que os haya gustado el video que le deis like que os suscribais que todo quiero que todo osea todo lo bueno que podais hacer conmigo lo hagais excepto sexo que os veo bien bueno no te vuelves que os fue bien adios